Desarrollo Urbano ya tiene conocimiento de los problemas que se están dando en los terrenos de la transversal y el director dijo que mientras estos polígonos no estén regularizados por el Instituto de Vivienda, no se otorgarán los permisos de construcción en la zona. De acuerdo a la información que se ha manejado, bueno, pues eso es lo que está sucediendo ahí en esa zona. Pues este problema básicamente es un proceso de regularización que se está llevando a cabo ahí en... en esta parte de la ciudad, pues regularizando algunos procedimientos que no se hicieron conforme debieron de haber hecho eso en su momento, pero que son necesarios, ¿no? Son necesarios sobre todo para que la ciudad crezca ordenadamente, que la gente tenga los servicios básicos en el lugar donde va a vivir o donde pretende vivir y además sobre todo que van a tener la certeza jurídica sobre la propiedad de su terreno. Mencionó que ya tiene aproximadamente un año que el IPAE envió los oficios a esta dirección para evitar expedir la autorización de construcción en estas tierras, al igual que en el polígono 5, que se encuentra a un costado de la colonia Maravilla. Bueno, ahí sí no sé cómo lo va a estar manejando Infovir. Este es un polígono que forma parte de las reservas que se le han asignado al instituto y pues ya ellos lo manejarán de acuerdo a las políticas y a las medidas que ellos crean convenientes, ¿no? No se ha extendido ningún permiso en esa zona desde hace ya algún tiempo. El IPAE nos solicitó, yo creo que hace fácil ya más de un año, que en el polígono este y en un polígono que está acá por la colonia Maravilla no se otorgara ninguna licencia de construcción, pues porque ellos ya habían detectado ahí que algunos procedimientos para el otorgamiento de los lotes pues no se había llevado de acuerdo a la norma y que iban a entrar en un proceso de regularización. Dijo que la dirección a su cargo no puede estar otorgando permisos en terrenos irregulares debido a que estarían violentando la ley y provocando que los asentamientos se den sin un marco legal y con un crecimiento fuera del reglamento de urbanización. Pues sí, porque el resto de la zona urbana pues no presenta estas características. El hecho de que ahí se hayan otorgado algunos lotes, sobre todo sin servicios, ese del problema es que no tienen los servicios, pues convierta esos polígonos en asentamientos irregulares. Entonces, pues dentro de lo que establece la normatividad de asentamientos humanos en el Estado y en todo el país, bueno, no se debe de permitir ninguna construcción, sobre todo casa habitación, en zonas donde no cuenten con los servicios básicos. Y mientras esto no suceda, bueno, pues no podremos nosotros fomentar el crecimiento de un asentamiento irregular. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.